Bienvenidos a este quinto episodio de Tiempo FTS. Yo soy Fabio. En este episodio quiero hablar de un estadio en el mundo de fútbol que es considerado como uno de los estadios más pesados para los equipos rivales. Este estadio es La Bombonera, estadio del Club Atlético Boca Juniors de Argentina. Comenzamos. Para empezar, se me ocurrió la idea de hablar de La Bombonera porque estaba viendo una película Netflix que se llamaba Boca Juniors 3D, que se trató de la historia del equipo de Boca y todos sus gran logros, sus gran historia, como equipo de fútbol profesional. A mí se me hizo muy interesante el estadio La Bombonera, que luce como un estadio totalmente lleno de pasión, entrega y también de aguante, como lo es en todas las argentinas. El estadio La Bombonera abrió sus puertas en el 25 de mayo de 1940. El estadio se ubica en La Boca, en Buenos Aires, Argentina, y tiene una capacidad de 49.000 espectadores. Este estadio se llama La Bombonera porque su estructura pequeña está cuadrada con una caja de chocolates. Y es un estadio de atracción para los turistas que viajan a Buenos Aires, Argentina. Lo que le hace tan especial La Bombonera es por el jugador número 12. El 12 son los aficionados de Boca Juniors, que hacen pesar la localía. La bombonera siempre alientan a su equipo, constantemente en los partidos de Liga, Libertadores y también Sudamérica. Ahí está La 12 presente con sus bombos, trapos, mantas, banderas y papelitos con los colores azul y oro, que hace que La Bombonera sea un infierno de estadio para los rivales. Y con la estructura del estadio, que está pequeño, todos los aficionados aparecen amontonados. Y con todo un estadio cantando, saltando y alentando a Boca Juniors, como no hay duda que La Bombonera sea un estadio de gran nivel. Diego Armando Maradona, leyenda del fútbol, en su partido de despedida en La Bombonera como ex-world de Boca Juniors, una vez dijo, La Bombonera es un templo de fútbol, no hay cancha como esta. Para disfrutar y presionar al rival, agradezco a Dios que haya creado La Bombonera y que me haya hecho de Boca Juniors. El estadio La Bombonera y también La 12 representan lo que realmente es ser un equipo, estadio y también hincha de fútbol. Todos estos elementos de gloria, intimidad y también pasión, hace que La Bombonera sea un lugar donde los aficionados pueden ver algo imaginable y sentir un temblor de tanto grito y apoyo de las hinchas de Boca Juniors. Muchos dicen, cuando entras a La Bombonera y tienes esa experiencia de ver un partido de fútbol, esa experiencia te cambiará tu imaginación y tus pensamientos de cómo se disfruta un partido de fútbol. Gracias por escuchar este episodio de Tiempo FTS. Para mí, Boca Juniors es el equipo más grande de Sudamérica por sus grandes logros, grandes jugadores y gran entrega de su afición que ojalá yo pueda visitar La Bombonera un día. Si les gustó este video, por favor suscríbanse a mi canal, comparte este video y también dale un like. Muchas gracias. Esto es Tiempo FTS. Hasta la próxima.